Pues nada, sobre todo es agradecer a todas que estéis aquí, agradecer la confianza que depositáis años tras años en esta formación. Creo que llevamos 11 jornadas porque al final se ha construido, y a mí es lo que me gustaría pensar, se ha construido esto de forma colectiva, que no es tanto que creemos que nosotras podemos ser el puente o las que podamos facilitar este espacio, pero que estas jornadas de formación y todo lo que el clima y todos los conocimientos y todas las redes que se puedan generar desde aquí es labor vuestra, y que estamos haciendo esta labor y que llevamos haciéndolo este tiempo gracias a la confianza depositada en cada una de las personas que estáis aquí. En el elenco de ponentes y talleristas que de forma súper generosa siempre nos acompañan en este viaje, que son las jornadas, y sobre todo agradecer al maravilloso equipo de la asociación, que sin su esfuerzo personal, sus ideas y sus trabajos, no tendréis las carpetas, no estarían preparadas los materiales, no estarían preparadas las imágenes. Sin el equipo es imposible poder hacer esto, así que muchas gracias. Están por ahí atrás y están por ahí fuera, que hay muchas que tienen que estar fuera para que podamos estar nosotras aquí dentro. Y a mí siempre, cuando estoy aquí arriba y en la inauguración, solo me aparece la palabra agradecimiento. Y desde aquí, agradeceros el poder estar aquí y agradeceros que tengamos una edición más. Y bienvenidas. Espero que podáis disfrutar de estas décimas, onceabas jornadas. Y veremos si podemos hacer unas más, que esto es el deseo que hacemos todos los años. Y esperemos que volveros a ver en las que puedan ser el año que viene. Bueno, yo soy Monci Pineda. Yo voy a hacer la parte de inauguración que me toca en catalán. Las jornadas son estatales, no tenemos traducción. Muchas de las ponentes son de fuera o alguna de las moderadoras, pero cada una puede hablarlo como quiera. En ese sentido no hay una restricción. Pero lo digo para que lo tengáis en el contexto, que no hemos podido conseguir financiación para la traducción. Bueno, en primer lugar, benvingudas y benvinguts a tots. Y a totas. La verdad es que, como dice la María Luisa, son las onceabas jornadas. O sea, son unas jornadas de continuidad. Ahí en el sopar de Germanó, como deían, es plantejaban que hablar de unas jornadas que porten once años fent-les no solamente una consistencia, sino que tiene algo que va más enllà de la anualidad. Y m'explico, ¿no? Como decía la María Luisa, estamos construint entre todas, no en el equipo de Creación Positiva, sino yo creo que con todas las que nos han estado acompañando durante este año, un discurso que va mucho más enllà del que se dice aquí. Y yo creo que este hecho es importante. Y es lo que, de alguna manera, queremos compartir con todas en esta inauguración una mica particular, porque, como veis, hoy no tenemos instituciones. Ha sido una cosa pensada, no es que nos hagan dicho que no volían estar. No hemos convidado, esta vez, a ninguna institución, porque hemos pensado que, de veces, las inauguraciones son la demostración de todas las cosas que dicen que se hacen y que, de veces, el que genera es una dissonancia entre las inauguraciones y el trabajo que después se hace. No sé si esto es polémico o no, pero es una mica lo que nosotros hemos decidido este año. Eso no significa que el año que ve, si tenemos financiación, tornemos a hacer las jornadas y tornemos a hacer inauguraciones y el discurso será el mismo, lo que pasa es que llavors se lo haré de banda alguna política o responsable. Bueno, hay algunos responsables aquí. Pero yo creo que es interesante el plantejamiento. Y el por qué es interesante es porque esta pequeña estona, una mica diferente, que no es de contingut tan técnico, sino también de contingut político, os volíamos hacer una pasajada para lo que ha significado y lo que significan estas jornadas de creación positiva para nosotros. Básicamente, transiten estas jornadas por la nuestra historia. Y abans, lo habíamos comentado con algunas de las personas que ahir sopábamos y que quizás no conocían en profundidad la nuestra entidad y sobre todo estas jornadas, la nuestra entidad. Y era curioso porque decían, mirar el programa es jornadas de interrelación, de violencia, masclista y beillac, o sea, qué es esto, o sea, cómo es posible que portéis 11 años hablando de estas cuestiones, ¿no? Claro, es que necesitamos 11 años seguir hablando de estas cuestiones más, porque es una cuestión clave que ya veremos al largo de las jornadas porque es clave. No es porque es clave para nosotros o para vosotros, sino para poder afrontar este tipo de vínculos. Y yo creo que el espacio que tendremos después para trabajar todas las plegadas tiene sentido, o nos puede dar el sentido, precisamente, de estar 11 años oferint espais, no para hablar de cuestiones muy técnicas o muy concretas, sino para dar un marco, un marco lógico, pero también un marco ideológico, ¿no? Porque cuando estamos hablando de violencia masclista, cuando estamos hablando de violencia de género, cuando estamos hablando de la epidemia del beillac, estamos hablando de ideología. Y, precisamente, esta paseada por la ideología que tiene creación positiva, declaradamente feminista, declaradamente que lluita por la defensa de los derechos humanos, se traduce en este tipo de discursos, ¿no? De convidar la gente que pensemos en cada momento que puede encaixar más en un concepto de jornadas y poder compartir con todos vosotros. Em fa gràcia que, cuando nosotros empezamos en el 2001-2002, no sé si es oficial o no, pero bueno, en el 2002, desde el inicio vamos tener muy claro que la violencia masclista era el elemento, o uno de los elementos más relevantes para entender y para poder abordar la epidemia del beillac, ¿no? Y digo que es interesante porque desde el inicio vamos comenzar a tener este tipo de discurso, este tipo de bagaje, no solamente en la nuestra atención o el intent de abordar la nuestra atención, sino también en los nuestros discursos y en las nuestras formaciones. Va a subir un proyecto desde el inicio que va a ir apreciendo en cos, que eran precisamente estas jornadas, ¿no? Van néixer en el 2004, em fa gràcia que estigui la María José Vázquez, que és una de las fundadoras amb nosaltres dues de las jornadas, porque tenemos la sensación que estamos tancando ciclos en creación positiva y hoy también es posible que tanquemos un ciclo. Y precisamente la María José y yo vamos a estar a Madrid en las primeras jornadas, que van ser bastante diferentes que la resta, porque había mucha relación con el Ministerio y vamos, de alguna manera, crear el programa de forma conjunta. Van ser las únicas jornadas en las que el programa estaba generado en ese sentido. Pero ya en el 2004 estábamos diciendo casi las mismas cosas que diríamos hoy. Con lo cual, también nos dice muchas cosas de las que tenemos pendientes, que es, realmente, traducir estos discursos en políticas, muchas de ellas que no son lo que habrían de ser. Entonces, vamos a estar a Madrid y una de las cuestiones más relevante o que vamos a poner en evidencia es precisamente eso, o sea, aquella relación que a nivel internacional estaba clara, que nosotros desde la nuestra práctica profesional en diferentes entidades o en diferentes, teníamos claro que era important de poner a sobre la taula. Y vamos a hacer a punto de compartir el que nosotros habíamos estado reflexionando y a otra gente había estado reflexionando. Lo que es curioso, y por eso intento hacer la trayectoria, es que los profesionales que hemos convidado, los ponentes que siempre hemos traído y que habéis venido de fuera, y que, digo de fuera, no solamente de Cataluña, sino que habéis venido y que no teníais una trayectoria vinculada a nuestra organización, y ahora hablo en castellano porque me dirijo directamente a las compañeras, ha sido curioso porque a lo largo de todos estos años siempre nos han dicho lo mismo, de yo no sé de VIH. O sea, ha sido como la, yo creo, como la consigna, ¿por qué me habéis invitado si es unas jornadas de VIH? Si yo no sé de VIH. Y yo creo que el gran éxito de las jornadas es cuando acaban entender que no solamente si sabes de VIH, sino que tienes muchas cosas que decir. Y conseguir realmente decir algunas de las cosas o que esas cosas que hemos aprendido de las ponentes realmente forma parte del contenido político de lo que entendemos por la epidemia del VIH. Després d'anar a Madrid vam tornar a casa, vam fer les primeres jornades a Barcelona, algunes de vosaltres estàveu ja en aquelles primeres jornades que es van fer aquí a Barcelona, i vam plantejar la idea com que no solament era una interracció entre dos fenòmens, entre dues situacions, entre dues grans epidèmies, sinó que hi havia aquest creuament de camins en el que no solament es creuaven, sinó que es creaven un altre camí de forma paral·lela. I pensem que va ser profunditzant el tema del vincle. Van fer unes altres jornades novament a Madrid amb aquesta idea que tornem a parlar avui de la importància de lo simbòlic, de la importància de les coses que són invisibles per entendre quins són aquests dos fenòmens. Ens vam anar a Sevilla i vam anar directes a l'arrel d'aquest creuament, que és el poder. I aquest creuament és el que també seguirem desenvolupant, o avui desenvoluparem tant amb la Mercedes com amb la Patxili com amb la Dolores, donant-li un contingut a aquest poder que es transforma i que ens transforma, i que transforma les nostres sexualitats, que també és un element que vam seguir profunditzant al llarg de la resta de jornades amb un viatge simbòlic però real, que vam fer a Bilbao, on clarament vam transformar aquest poder amb el poder de l'amor i amb el poder de la sexualitat. Amb el poder que hi ha sota el paradigma de l'amor romàntic i del que ara nosaltres anomenem sexe romàntic. Aquesta idea de fusió que ens transforma i ens posa en una situació, en un context de vulnerabilitat. Vam anar a Valladolid, que va ser molt interessant perquè també va ser una experiència de portar una altra vegada lo simbòlic, una altra vegada de parlar de paradigmes que tenien que veure amb lo simbòlic, amb lo invisible i recollir l'experiència del poder, de l'amor, de la sexualitat i de l'experiència de les dones que viuen a Malveillat també. Va ser interessant. Totes les ponències les teniu també penjades perquè com deia la Maria Luisa intentem compartir en altres espais, amb el qual ho teniu. I va ser interessant perquè va ser un espai també en el que no solament van convertir-lo en simbòlic, sinó que es va fer real determinades situacions, perquè, dic determinades situacions, perquè van veure com eren tangibles aquests mandats. No sé si m'explico, però espero que, en tot cas, les companyes de la taula o de les diferents taules expliquin el que significa fer tangible aquesta manera simbòlica, perquè jo crec que és un dels elements més importants. Ens vam anar de Valladolid a Toledo, o sigui, feien castelles, no? I en les castelles vam veure molt clarament que on volíem posar l'enfocament no era tant en els contextos de vulnerabilitat, sinó com transformar aquests contextos de vulnerabilitat i on els teníem que posar sobre la taula. La nostra agenda política era la garantia dels drets, no? En un discurs que sempre hem portat de la defensa dels drets sexuals, donant-li cos i donant-li cos a través de, no solament posant, torno a dir, l'enfocament en les desigualtats, sinó en els models de resistència, que avui, al llarg dels tallers, veurem com es profundissan i com es fan tangibles aquests models de resistència. Precisament, ahir, quan us deia que al sopar parlàvem, o fèiem una relació entre les ponents, les talleristes, etcètera, moltes d'elles ens deien, igual que les ponents ens deien, si jo no sé de viatge, les ponents talleristes ens deien. Però, ¿por qué no os habéis invitado? Claro, ¿por qué estos talleres? O sigui, ¿por qué? Pues está claro el porqué es porque son los espacios de resistència, no? Y aprendemos esos lugares de resistència a través de la garantía de los derechos, ¿no? Que se hacen tangibles o que se pueden hacer tangibles desde diferentes modelos, ¿no? Vam tornar en un moment important de parlar, ¿no? O de tornar a parlar sobre drets, en el que vam fer una alusió o vam fer la imatge que tenia també que veure, doncs bàsicament amb el 15M i el que va representar, i ho dic així de clar, els moviments de carrer, els moviments en els que ens abocaven a repensar parts importants dels nostres privilegis, no? I estàvem amb una voluntat de parlar de privilegis, de drets i, novament, de quines són les estructures que sostenen aquests privilegis. Ens falta el 2012. El 2012, que jo crec que moltes l'hem esborrat, té a veure amb temes de finançació i té a veure amb que, de fet, durant diverses vegades o darrers dos anys pensàvem que les jornades eren les darreres, no? Però vam fer el milagro de... no vinculado a lo religioso, eh, sinó el milagro de la lluita i vam tornar a posar a sobre de la taula amb un títol suggerent que sempre ens il·lumina Maria Luisa, de gramàtiques silenciades, en el que tornàvem a posar l'enfocament en lo invisible, però, sobretot, no tant en lo invisible, sinó en lo que s'invisibilitzava, que aquest és el gir que també vam voler donar, no? O sigui, les coses no són naturals, això ho hem après des de l'inici, jo crec que des del pensament feminista ho tenim clar, o sigui, les coses no són naturals i els processos en els que són invisibles no és un procés tampoc natural, sinó que s'ha generat una invisibilització, no? I vam voler reflexionar sobre aquests elements. I per últim, vam treballar en aquesta sala l'any passat, no? Precisament aquests conceptes que tenien que veure amb la recuperació, que tenen que veure amb els processos de... Bé, ja sabem quins són els contextos, tornem a parlar de lo simbòlic, tornem a veure com això es cosifica i es cosifica amb la percepció violentada, no? I vam parlar molt també de la violència institucional que no només condiciona les dones, sinó que condiciona les professionals. I això va ser un element que l'any passat va estar molt present. I ens trobem en aquest escenari, i ja està, sí, sí, d'aquestes jornades que són les jornades impressionades amb un, com ho dice Maria Luisa, un elenco de persones que compartiran els seus sabers importants i que és a les que hagueu vingut a escoltar i no a escoltar-nos ara amb nosaltres, no? I res més, jo soltament dic una cosa, no? Respecte al tema de l'equip, no? La Maria Luisa, la Luzi, la Tati, la Belén, la Sandra, l'Anna, la Mar, la Concha, que són l'equip de professionals de creació positiva, a part de la Marta, de la Cristina, de la Begoña... Ita, no, bueno, no hi havia... De Mònica, o sigui, de tot l'equip que conforma l'entitat i també de les persones que nosaltres atenem que també tenen noms, no? I que també estem impressionades, no solament per el VIH, sinó, o en molts casos, per la violència masclista tangible, no? Perquè totes estem impressionades per la violència masclista. Però crec que és el conjunt d'aquest treball, no? Agradecer en públic, nuevament, el treball de Maria Luisa. Si hi ha alguna cosa que funciona en aquestes jornades, és gràcies a ella. Si hi ha alguna cosa que no funciona, és per culpa mía, i ho dic així. Con lo qual, les coses que no funcionen, me les dicis a mi, les coses que funcionen a lo largo del dia, por favor, se les dicis a ella, perquè, realment, no és només un treball d'equip, sinó és la voluntat del treball de cada una de nosotres, en especial de Maria Luisa. Pues nada, bones jornades, bones jornades, y aprendemos de forma colectiva y luchamos también de forma colectiva. Gràcies. 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 Gracias por ver el video.